El 29 de julio de 2015 se sancionó la ley 27.168 que otorgaba a la Universidad Nacional Arturo Jauretche el predio de la ex fábrica de colchones Sueño Estelar para la construcción de un campus universitario y de un hospital escuela especializado en atención pediátrica y para la tercera edad. Desde el año 2016 el Poder Ejecutivo Nacional abandonó el expediente y no realizó oportunamente el juicio de expropiación, cayendo por el tiempo transcurrido los derechos otorgados a la UNAJ. Ante esto elegimos defender la salud y la educación pública por sobre los negocios inmobiliarios de unos pocos. El doctor Arnaldo Medina, candidato a primer concejal por el Frente de Todos en Florencio Varela, lleva nuestro reclamo como compromiso. Nuestro sueño no se vende, nuestro sueño se defiende. Por una nueva ley de expropiación, defendamos entre todos nuestro sueño.